El gobierno municipal de Uruapan que preside Ignacio Campos reafirmó su compromiso para ser puente de comunicación con el fin de que la ciudadanía haga llegar al gobierno estatal sus inquietudes, señalamientos y sugerencias respecto a la obra del teleférico. Expresó también su beneplácito de que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, ahora sí decida apoyar un programa intenso de bacheo de las calles de Uruapan, de acuerdo con lo comunicado en uno de sus encuentros que ha sostenido con el presidente electo, lo anterior durante una reunión de seguimiento que sostuvo con colonos de Uruapan que se acercaron a la autoridad municipal con el fin de conocer más a fondo el proyecto del teleférico. Oiga, Ignacio Campos también mencionó algo que es justo, dice que él como autoridad municipal está dando la cara y que no se está escondiendo como se esconden los funcionarios del gobierno del estado, dice nada más vienen, graban videos, creo que habla de Gladys Butanda y dicen que todo está muy bien, pero no están atendiendo a los ciudadanos, le pide a los funcionarios estatales responsables de la obra del teleférico que le den la cara a los habitantes de Uruapan. Estoy dando la cara yo como presidente municipal, yo no me escondo como algunos funcionarios del gobierno del estado que vienen y graban videos, que vienen y graban videos y que dicen que está todo muy bien y no atienden a quienes tienen el derecho como ciudadanos y a quienes nos debemos como servidores públicos, por eso fui el primero en estar aquí atendiendo. Yo respeto ese comunicado, pero no hay ninguna situación en la cual nada más que sí asuma la responsabilidad la que tenga cada quien.